Cuando supe toda la verdad, señora Ya era tarde para echar atrás Señora, yo era parte de su vida Y él, mi sombra Cuando supe que existía usted Señora, que a mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire era libre Como las palomas era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo era libre Como la hoja seca era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mí Señora, ya llevaba dentro de mi ser Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Él me dijo que era libre Como el vagabundo era libre Como la hoja seca era libre Como la hoja seca era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, ya llevaba dentro de mí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 Gracias por ver el video.